Ah, ya entendí. Ah, está grabando. Pendiente. Pero de resto todo el mundo va a voltear. Sí, todo el mundo va a voltear. Listo, gracias. Sí, eso sí es normal que empiece una gira. Chao, compañero. ¿Esa está por qué larga? Es que está la cuerda de vía. Ah, ya. Si fallece, caes. ¿Lista? ¿Y uno se prende de aquí? Sí, hijo. O sea. Puede liberar totalmente las... ¿Listo? Ah, yo quiero grabar. ¿Lista? No puedo hacerlo. ¡Chao! ¡Chao! ¡No! 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 ¡No puedo hacerlo. ¡No puedo hacerlo. ¡No puedo hacerlo! Si.